Damos, caballeras, nos vamos a la tienda de créditos, nos vamos a comprar el primer arma con camuflaje legendario, como carajo se diga el violeta, y vamos con un camuflaje que tengo varias armas ya, y es el nuclear fallout, y vamos a comprar la BK57 nuclear fallout, así que nada, confirmamos, no es un arma que me guste mucho, pero bueno, tenemos unas cuantas nuclear fallout que me vinieron en el lote de Reaper Puzzle, o sea, me vinieron en el lote con este personaje, perdón, no con Reaper, sino con este, a ver, con... con este ruin, con Goblin King, me vinieron con este personaje, y a ver, vamos a ver las FAKER ARMAS, como mierda las veo, tío... Acá está, la BK57, y acá la ICR1 nuclear fallout, y después creo que tengo un revólver... escopeta, tirador... pero si vamos acá... si vamos acá, vamos a pistolas... mirá, no sé si no es esta... mirá, la nuclear fallout... bueno... y ahí queda, ahí queda esta mierda... ¿eh? hasta luego, Rot se despide... good evening... y ahí resñamos... y ahí... 3 4 Gracias.